Chavo, buenos días. ¿Ven y pantalla? Sí, doctor, buenos días. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar hoy el tema de traumatismo cráneo encefálico. Ok. Entonces, el traumatismo cráneo encefálico, en la actualidad, pues es algo con lo que tenemos que convivir en cualquier área de la medicina, porque desgraciadamente la situación ha hecho que, o sea, prácticamente de todos los días que hay accidentes automovilísticos, accidentes laborales, pero sobre todo violencia interpersonal, que es parte importante de lo que ocasiona precisamente eso. Entonces, desafortunadamente vivimos en un mundo que se complica y luego lo complicamos más nosotros, cuando de repente, pues toda la información que tenemos en nuestro entorno de una supuesta vida real, pues la vida real no es como normalmente la pintan o la ponen o la ven. Entonces, esta introducción es precisamente para ver, bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestras familias? Bueno, no específicamente nuestras familias de nosotros, pero con las familias mexicanas, las familias, pues que son, como dicen comúnmente los ciudadanos de a pie, o sea, lo que son día a día, lo que pueden trabajar, las familias que, pues que las señoras que quedan en casa y que ven las novelas o las series, por ejemplo, y vean, todo eso se ve muy bonito, así como que, bueno, pero vamos a ver parte del mensaje de muchas de estas novelas o de estas series. Un ratito. ¡A mí no me hablas aquí porque yo soy tu hermana mayor! ¡Ve, ve! ¡Zorra! ¡Callerera! ¡Tina! ¡Tina! ¡Y tú eres más que el cine que yo! ¡Taraza! ¡Estúpida! ¡Tina! ¡Idiota! ¡Cerdida! ¡Eh! ¡Rafael, por favor! ¡Muérdame! ¡Tumida! ¡Invácila! ¡Tipulco María! ¡Eres un hurray! ¡Idiota! ¡Taraza! ¡Ómbame! ¡Muérdame! ¡Una ciega, desgraciada! ¡Eso! ¡Cierto! Bueno, dura 42 minutos, te concentras, imagínense, pero bueno, es parte de eso, cada vez estamos más expuestos a información que nos hace ser más agresivos, más impulsivos, obviamente más irritabilidad, no medimos el peligro. A veces, claro, hay otros traumatismos que pueden ser accidentales, meramente, no tanto la violencia interpersonal, aunque lo vemos continuamente, eso de la violencia. En Estados Unidos, dos millones de personas sufren traumatismo conencefálico, 200 mil gentes o mueren o presentan una discapacidad permanente. Desgraciadamente, la mayoría de estas personas son jovencitos, entre los 15 y 24 años. Es una de las causas más frecuentes de muerte en gente joven. Es la principal causa antes de los 24 años y las causas, como ya estamos viendo, los accidentes automovilísticos, ya lo que están por arriba, la violencia interpersonal, incluyendo los proyectiles de arma de fuego y los accidentes laborales. Elementos primarios en el traumatismo caniocefálico son el tipo de traumatismo, la intensidad del mismo, lugar y dirección de las fuerzas aplicadas en el traumatismo, porque tendremos golpes directos, contusión, conmoción, naceración o incluso mecanismos de golpe contra golpe. Entonces, puede haber lesiones difusas o lesiones focales, de acuerdo a las fuerzas, ya sea una fuerza estática o fuerzas dinámicas con movimiento, rotación, heridas penetrantes o los mecanismos lineales de impacto y laceración, así como un mecanismo de golpe contra golpe, aceleración, desaceleración, que son situaciones que pueden pasar frecuentemente. En un plano horizontal, si nosotros ponemos la imagen que vean ustedes a su derecha, abajo, en un plano horizontal, el traumatismo caniocefálico ejercido por las flechas que se encuentran afuera del cráneo, esta es la dirección del traumatismo y vemos que el cerebro se desplaza en sentido contrario. Un ejemplo sencillo, imagínense que tienen ustedes ahí a un lado, a un lado en el piso, tienen una cubeta de plástico, una cubeta vacía, en medio de la cubeta una pelota de esponja. Ustedes partean la cubeta hacia un lado, la pelota, el primer lugar donde va a golpear es precisamente donde recibe el gol, es ese desplazamiento contrario a la fuerza ejercida exterior. Así como también, pues entonces los mecanismos de desplazamiento, de golpe contra golpe, tenemos tipos agudo, ya sea por proyectismo de arma de fuego, arma blanca, contusión, una superficie aguda. El traumatismo obtuso, que sería, explicábamos, de aceleración, desaceleración y también traumatismo por compresión. Por ejemplo, la utilización de forceps, no sé si adecuada o inadecuadamente, pues sería un traumatismo por compresión. Ahí lo vemos de fuego, una piedra en la cabeza, también sería un objetivo, un traumatismo directo, agudo. Hasta abajo tenemos en la letra C, el mecanismo de golpe contra golpe, cuando el paciente se golpea en la occipital y tiene o desarrolló un hematoma frontal, o sea, un contragolpe en el mecanismo. Y la última imagen, la letra D, que pues a veces, ¿no? Todo el mundo da un golpe en la cabeza. Nos vamos directamente al cráneo, pero el problema es que lo recibió, o lo que más sufrió es la columna cérvica, que generalmente no la hacemos mucho caso. Entonces, muchas de las veces el desplazamiento cervical severo es mucho más agresivo y mucho más problemático que el mismo traumatismo. síndrome conmoción, contusión, laceración, algo que se llama lesión axonal difusa y la presencia o no de hematomas, o sea, cuábulos que se van a formar. ¿No? Bueno. ¿Sí, doctor? ¿Sí? 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 Sí, lo que pasa es que estoy ocupado, pero me puedo marcar un poquito más tarde. Sí, doctor. Exactamente, Martín, por favor, 10 para las 10. 10 para las 10 de contexto, sí. Entonces, pues lo que vemos ahí es, este, vamos a hablar un poquitito del proceso fisiopatológico y vamos a ir explicando para entender perfectamente qué es lo que pasa con el cerebro cuando sufre un traumatismo. Acuérdense que dentro de la cavidad craneal tenemos tres elementos, el paréntema cerebral, el líquido de azofarorraquídeo y la sangre que está circulando en ese momento. El flujo sanguíneo. Entonces, pues sí, el flujo sanguíneo está regulado de manera que puede tener dos cosas. Algo que se llama irrigación y algo que se llama perfusión. Bueno, veamos un poquito la diferencia. A ver, imaginen ustedes que tienen cerca ahí en su jardín o en la banqueta o en la calle tiene una esponja, una esponja grandota. Y ustedes con una manguera le van a estar echando agua todo el día a la esponja. Le cae, le cae, le cae agua a la esponja. O sea, eso es una irrigación. Pueden tener buena irrigación esa esponja. Pero si la esponja no chupa, no absorbe el agua, pues eso no tiene entonces una buena perfusión. Entonces, la irrigación es echarle agua. La perfusión es el agua que absorbe la esponja. Y aquí lo primero que se va a alterar es la perfusión del cerebro. En cuanto yo tenga un proceso inflamatorio o tenga un hematoma, algo que ocupa el nivel que le toca, que haga ejerce efecto de masa, compresión y el edema que además se va a formar por el traumatismo. Tendremos cambios entonces en el flujo sanguíneo, en la perfusión. Cambios en la oxigenación también, con lo mismo. Y dependiendo del tipo de lesión, aumento de la presión intercranial, que implica mucho mayor daño a nivel de funcionamiento neuronal y a nivel circulatorio. Bien. Entonces, vamos a tener alteraciones en la regulación del flujo sanguíneo cerebral, sobre todo la perfusión cerebral. Cambios en la presión material, alteraciones en la presión parcial de oxígeno y cambios en la presión del líquido sanguíneo, que también se irá hacia arriba la presión. Hemos platicado ya que hay lesiones supra e infratentoriales y en el caso del traumatismo, pues tanto se puede afectar supratentorial de inicio como infratentorial posteriormente, a menos que el golpe sea en la fosa posterior, en donde entonces será infratentorial de inicio. El aumento de la presión intercranial puede estar dado por la presencia de un hematoma, de una contusión hemorrágica y simplemente del edema cerebral, en donde hay liberación de citocinas y cambios diferentes que ocasionaran daño neuronal, liberación de radicales libres y más daño neuronal. Es decir, es como una cascada que va aumentando cada vez más. El edema cerebral afecta severamente a la membrana postsináptica, ocasionando toxicidad de los receptores N-metil de aspartato, y esto por los radicales libres. Quiero que vean, ahí está la sinapsis. Y vemos claramente acá la membrana postsináptica y todos los cuadritos que son los canales iónicos. El edema lo que ocasiona es una alteración de la membrana postsináptica, ocasionando un severo daño a nivel de receptores y eso ocasionará una falla neuronal significativa. Este edema no es inmediato, siempre tarda un poquito en presentarse. Generalmente son horas después. Por eso un paciente puede llegar a urgencias todavía medio consciente por un traumatismo que tuvo hace 30 minutos y a las 2-3 horas el paciente está más deteriorado. Vamos a ver ahorita algo que se llama cascada isquémica que puede favorecer el entendimiento de esto. Recuerden que el edema cerebral es el edema citotóxico, vasogénico e intersticial y se va a presentar en un traumatismo los tres tipos de edema. También va a depender del tipo de traumatismo. Entonces, ¿por qué utilizamos la palabra isquemia? Cuando tenemos un traumatismo clanoencefálico, sea cual sea la lesión, seguramente va a ocasionar cambios en la microcirculación. Y no creo que mejore la circulación después de un traumatismo, sino al contrario. Va a haber disminución, o sea, va a haber isquemia. Obviamente una isquemia postraumática. Esa isquemia empezará a dañar células, neuronas, glía, células endocardiales. Y entonces vamos a tener alteraciones en aquellas que tengan actividad de iones dependientes de ATP. Por ejemplo, cambios en el sodio y cambios en el calcio. ¿Qué pasa si entra mucho calcio, como te van a ver en el canal Ioni? Bueno, el traumatismo puede ser que entre mucho calcio y al entrar mucho calcio a la célula, una neurona, mucho calcio que no está, una neurona que no está diseñada para recibir tantísimo calcio. Calcio es un ión positivo, provocará una sobrecarga eléctrica neuronal a lo que se llama éxito, toxicidad y matará más neuronas. Eso fue el clavo del calcio. Por el lado del sodio, la entrada excesiva de sodio va a tener forzosamente que ocasionar aumento de la entrada de agua para mantener el equilibrio osmótico. Y sí, efectivamente, eso es el edema. Entonces, el exceso de sodio favorecerá el edema cerebral. El incremento de las lipasas activadoras del calcio, y hablamos de él, ácido vaquidónico, permitiendo la liberación de radicales libres de oxígeno y la muerte neuronal, con una zona de infarto, aunque el mecanismo, en este caso, es traumático. El impacto o el trauma mata muchísimas neuronas, obviamente dependiendo del cuidado, muchísimas neuronas en forma inmediata, en minutos. Por eso hablamos de la cascada isquémica. La cascada isquémica, entonces, empieza minutos, mueren muchísimas neuronas por la entrada excesiva de calcio y por el proceso llamado exitotoxicidad. Neuronas sobrecargadas eléctricamente. Las neuronas que están alrededor de las neuronas muertes, pues son neuronas que tampoco van a estar funcionando bien, porque aunque ellas no están lastimadas, ellas no quieren heredar al principio, pero van a sufrir cambios en la polarización de su membrana neuronal y entonces también van a morir fácilmente. Bueno, el paciente llegó consciente y horas después, 3, 4, 5 horas, está en coma. ¿Por qué? Porque se presentó la muerte de más neuronas por el edema, así como el aumento de la presión de la cránea. Bien, así es de que horas después el paciente va a estar expuesto a un cambio mucho más severo que ese proceso inflamatorio. Por último, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a suponer que al paciente le fue bien, se va de alta, ya, pero resulta que con el traumatismo cambió la amostasis normal, el funcionamiento normal y días después el paciente sigue perdiendo neuronas. Por un proceso de muerte en celular programada que se llama apoptosis. Si yo tengo aquí 5 muchachos de 24 en 5 años y a los 5 les cae un ladrillazo en la cabeza, pero horrible, bueno, a los 5, vamos a poner que a 4 les cae un ladrillo y el otro no, y todos tienen un proceso posterior al golpe en la cabeza, al que no le dio, probablemente pierda menos neuronas que a los que sí les cayó ese ladrillo en la cabeza, porque queda como antecedente, aunque los chavos ya anden funcionando o trabajando normalmente. Las lesiones de afuera hacia adentro van inicialmente con lesiones cutáneas y subcutáneas, en el caso del hueso, por las fracturas, lesiones de la dura madre, subdurales, subaracnoideas, de la corteza cerebral, los subcorticales, y de la sustancia blanca profunda. Las fracturas del cráneo se dividen en tres, lineales, deprimidas y con minutas. También por la localización tendremos fracturas en la bóveda o fracturas de la base del cráneo. Bien, entonces las fracturas lineales se presentan en el 80% de los casos, predominantemente en las regiones laterales del cráneo, que sería la región temporoparital. Se pueden ver en tomografía simple con ventana para hueso o en placas simples de cráneo, y generalmente no requieren tratamiento, las que son las fracturas. Las fracturas pueden estar diastasadas, o sea, separadas, o no diastasadas. Generalmente son trazos largos de fractura que vemos frecuentemente en los niños. Como acá, vean un trazo de fractura. Las fracturas, además, las podemos visualizar en tomografía con ventana para hueso, ahí está, esas serían fracturas en la bóveda. Las fracturas hundimiento o deprimidas no es porque estén tristes, sino porque están sumidas. Como en el caso de este niño, vean que clarito se ve, y su tomografía con sus placas aquí, su reconstrucción, en donde vemos la abolladura, por así decirlo, la fractura, en este caso no se rompe porque todo el hueso, en el caso de un niño, no está tan duro, pero sí se puede sumir como si fuera una pelotita de pinpor. Bueno, las fracturas deprimidas o fracturas de hundimiento, por lo regular, se pueden, ya en gente adulta, fracturar en varios pedacitos, o sea, con minutas. Sobre todo con el problema, cuando son abiertas, pueden correr un riesgo de infección, requieren de tratamiento quirúrgico la mayor parte de las veces, y se pueden acompañar de desgarro, de compresión o de lesiones, como que ven acá, en los vasos o en la corteza cerebral. Y esas fracturas sí requieren una craniectomía para quitar los trozos o los pedacitos de hueso que se han sumido o deprimido, por ahí el nombre de fractura hundimiento. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, el hueso hace esto, ese es el hueso, la sumida, o en este caso, la fractura que puede tener, aquí se ve la fractura, y que puede tener un mecanismo de golpe contra golpe con una contusión hemorrágica como la que ven en esa parte. Bien, las fracturas de la base de cráneo también, por lo regular, son lineales, aunque puede haber deprimidas y conminutas, lesiones de pares cráneales son presentadas acá, ¿por qué? Porque ven donde está la fractura, ahí está. Y entonces resulta que acá tengo el teo cerebral y el origen aparente de los varios pares cráneales, por eso frecuentemente puedo tener incluso parálisis facial, que se ve en el cuadro clínico de los pacientes. Bueno, ahí está la parálisis facial, que la podemos ver como parte del cuadro clínico, sobre todo en las fracturas del hueso temporal, del peñasco del hueso temporal, entonces tengo ruptura del tímpano, tengo sangrado, tengo hemotímpano, perforación del mismo, hipoacusia, otorrea u otorragia, o sea, salida de agua, diqueos, o de sangre por el conducto auditivo, o ya hablamos de la pared del signo facial, del neofacial, y un signo que con la fractura del hueso temporal, que aunque no tenga yo placas, es un signo patognomónico de fractura, que sería el moretón atrás de la oreja, que es otra cosa más que el signo de batle, que significa una equimosis, ¿verdad? retroauricular, y eso es un dato de fractura del hueso temporal, específicamente del peñasco del temporal. El otro dato sería cuando la fractura es frontal, el piso anterior, el hueso frontal, esmoides o esfenoides, y entonces tengo que el paciente perdió el olfato, puede tener una equimosis periorbitaria, en cuanto el paciente no se pegó en la cabeza, pero no se pegó en el ojo, se pegó en la cabeza, tiene una fractura, y la sangre se acumula alrededor, y son ojitos como de mapache o de osito panda, y son datos de fractura del hueso frontal. Se asocian, por supuesto, con la lesión de la lámina clivosa, entonces puedo tener anosmia, equimosis periorbitaria, y muchas de las veces rinorrea, o sea, salida del líquido sodoroquídeo, de hecho puede hacerse hasta una fístula, ya permanente, el paciente que está bien, porque se agacha, le sale agüito de la nariz. Bueno, los síndromes, los síndromes que van a tener los pacientes, van a dividirse, el primero de ellos se llama conmoción. La conmoción cerebral es una parálisis de las funciones cerebrales, a consecuencia de un golpe sobre el cráneo, con tendencia a la recuperación espontánea, y sin tener ninguna lesión física que se puede identificar. Entonces no hay un daño macroscópico. Sin embargo, el paciente sí pierde la conciencia, la pierde por menos de seis horas, y esta pierde la conciencia también va a ocasionar una amnesia retrógrada, aunque la tomografía y la resonancia magnética son normales. La lesión accional difusa es otra forma de manifestarse un traumatismo clarencefalo. El paciente sufre el traumatismo, no encontramos nada, vean su tomografía y las resonancias son normales, sin embargo, el paciente está inconsciente. Más de seis horas, o menos es conmoción, pero más de seis horas se lleva el paciente. Así es de que se lo denomina lesión accional difusa leve, cuando el paciente está inconsciente de seis a veinticuatro horas. Y se utiliza el término de deducción accional difusa, moderado o severo, cuando el paciente tiene inconsciencia más de veinticuatro horas. ¿Y por qué sí hay inconsciencia tanto tiempo si no vemos ninguna lesión? Bueno, no se ve lesión, sin embargo, los tractos, y ahí el nombre de lesión accional difusa, los tractos se elongaron por el traumatismo, dejaron de funcionar, aunque físicamente no veo ninguna lesión que me explique, pero ese es el término, lesión accional difusa. Difuso de encéfalo, que aparece con consecuencia de un traumatismo oclarocefálico, y se caracteriza por lesión macroscópica, que ocasiona un poco de irritación, como el que vemos, por ejemplo, aquí arriba, hay un poco de irritación por la presencia del edema y las hemorragias capilares a las que se va a agregar precisamente el edema. La contusión cerebral, entonces, sucede frecuentemente en la parte anterior, o en el frontal, que es como pegamos a veces, temporales, hay una lesión por golpe o contra, puede haber lesiones por golpe o por contragolpe, o ambas, aumentan el tamaño de las lesiones, generalmente en 12 a 24 horas, pero lo más importante de la contusión es que el paciente puede desarrollar hematomas. Bien, eso no tiene el día porque ya lo pasamos de la columna, pero puede desarrollar hematomas. Los hematomas son colecciones hemáticas que pueden estar como sangre completamente o se van licuando y hacen higromas, higromas, pero bueno, generalmente los hematomas cuyos ejemplos vemos abajo, pues están ocupando un lugar que no les toca y pueden ser esto permanente. Ahora, en una contusión hemorragica sabemos que es hemorragia porque vemos blanco, todo lo que veo blanco en tomografía simple o es hueso o es sangre. Y bueno, en estos ejemplos pues son hemorragias que estamos viendo, postraumáticas, hemorragia parinquimatosa, postraumática, igual que por ejemplo el paciente que rompió el parabrisas con la cabeza y hizo dos contusiones hemorragicas bifrontales. La herida por proyectil de arma de fuego, o sea, uno quiere dar un balazo en la cabeza, pues es una laceración. La bala al entrar se va hacia un lado pero desplazó varias trozos del mismo cráneo y entonces salen disparados como por ejemplo aquí uno es la bala y el otro es un pedazo de hueso que salió disparado arrastrado por el mecanismo de entrada de la bala. Bien, una bala que se queda, una bala metálica que se queda ingresada en el cerebro es mejor dejarla ahí porque al quererla sacar podría ocasionar mucho más irritación y mucho más crisis por ejemplo si es que tiene convulsiones etc. Entonces por eso vemos que los rayos X sentan y rebotan en el metal y por eso se ve en este sentido. Bien, a continuación vamos a empezar a hablar de los hematomas. ¿Qué son los hematomas? Los hematomas son coágulos colecciones hemáticas que se van a acumular o presentar en alguno de los en alguno de los de las regiones que vemos nosotros ahí por ejemplo si vamos a recordar las menígenes la dura madre es la más externa como vemos en la imagen inferior que está en verde la aracnoides con sus espacios su espacio subaranoideo con el vierno de trabeculaciones y de vasos sanguíneos y en el ejemplo de abajo esta rojita que es la pia madre bueno entonces ya que tenemos ahí podemos hablar de lesiones subdurales abajo de la dura madre epidurales lesiones arriba de la dura madre pero también podemos tener si trae la lesión por ejemplo epidurales arriba de la dura madre subdurales abajo de la dura madre subaranoideas parenquimatosas que serían los sitios donde puede crecer un hematoma el hematoma epidural o extradural el nombre lo dice la dura madre está aquí la dura madre está aquí y el hematoma está arriba de la dura madre del 2 al 6% los traumatismos canencefálicos 70% los lóbulos temporales y parietales se suceden por el desgardo de la arteria meningia media 75% se acompañan de fracturas y la forma que tienen es biconvexa o lenticular es decir tiene dos convexidades o como una forma de un lenticular fíjense una convexidad otra convexidad así es como son los hematomas epi o extradurales entonces fíjense el cuadro clínico el hematoma se presenta porque fue un traumatismo bastante severo tan severo que el paciente pierde la conciencia inmediatamente el traumatismo por el golpe por la conmoción vamos a decir pero se empieza a recuperar aunque empieza a crecer el hematoma pero eso no se da cuenta porque ya se recuperó entonces el hematoma va creciendo y horas después el hematoma ya empieza a ser ya de un tamaño considerable al grado que empieza a comprimir ya el cerebro el paciente después de haber estado lúcido empieza a deteriorarse y fallece generalmente por una hernia un cal y ahí la comprensión del tercer parque aneal la dilatación de la pupila y cayó en coma y falleció el paciente que incluso si fue un accidente de autobús estuvo todavía una vez que recuperó la conciencia en el traumatismo inicial estuvo hasta ayudando a subir a la ambulancia a los fracturados y a gente que estaba aparentemente más mal y él fue el que presentó el hematoma que le causó la muerte y aquí nuevamente vean la forma bi-convexa o lenticular ¿sí? que tienen los hematomas epi-o-extradurales ¿sí? esa es la característica de estos hematomas bueno aquí este este hematoma bueno ahí dice si ustedes se fijan dice hematoma subdural solo que hay dos cosas fíjense este puede ser pero vean tiene una forma lenticular este de aquí arriba tiene una forma lenticular pero estrictamente también estoy viendo en azulito vean por acá se ve la dura madre y yo creo que la dura madre aquí y estaría por aquí abajo entonces este sería un hematoma extra o epidural entonces no no checaría mucho aquí yo creo que hay un error aunque aquí no se ve la dura pero bueno en eso estamos identificando los hematomas chiquititos cuando van creciendo hace muchos años que no había tomografía se hacía una angiografía y vean aquí hasta donde llega el cerebro y todo lo que está ocurriendo acá es sangre y sería un hematoma entonces la descompresiva y de lo que están ustedes viendo mejora en forma significativa los hematomas epioextadurales al igual que los sudurales pero sobre todo los epi tienden a formar agüita se va licuando el hematoma después del tema de traumatismo vamos a revisar métodos diagnósticos y vamos a interpretar una tomografía lo que es un hecho es que en una tomografía simple la sangre siempre se ve blanca o sea hiperdensa y en este caso pues ya son como hidromas son volvieron como agua ocupan el 30% de los traumatismos graves se desgarran las venas cerebrales y se localizan predominantemente en la convexidad lateral del cerebro en una imagen dando una imagen en semiluna es decir una especie así como de semiluna a lo largo de la convexidad entonces vemos nosotros esa imagen así como de semiluna está saliendo bien ahí está más o menos a lo mejor este sí esa es la imagen en semiluna pero de todos modos ejercen desplazamiento de la línea media el tratamiento es quirúrgico y hay que drenarlo bien hay que abrir la dura madre ahí vemos cómo se abre la dura madre y se espira el hematoma dejando un drenaje para que el paciente evolucione satisfactoriamente los hematomas subdurales pueden ser pequeños como esos chiquitines que están viendo acá ahí está el hematoma subdural y que generalmente se presentan como dijimos en una semiluna entonces es un chiquitín pero ahí se presentan inclusive ese paciente tiene dos por el mecanismo que ya hemos platicado de golpe contra golpe los cépalo hematomas pues son hematomas afuera del cráneo el famoso chichón entonces ¿qué le pasó a un chichón por el golpe? bueno pero siempre tenemos que ser muy cuidadosos porque nos vamos o nos confiamos y vean lo que pasa este paciente tiene incluso sangre dentro del párrafo cerebral entonces a pesar de decir ok tiene su tiene su hematoma o su cefalo hematoma es un hematoma fuera del pelo además tiene también un sangrado hay los hematomas subdurales los higromas que se llama higroma como ya se se licuó bien desde el punto de vista fisiopatológico pues también los hematomas de cual sea pueden ocasionar las hernias cerebrales ya vimos la hernia un cáncer cuerdas y que puede ocasionar la muerte del paciente pues es una lesión ocupativa bien la hemorragia subaracnoidea puede ser de dos tipos vamos a hablar hemorragia subaracnoidea traumática y no traumática la no traumática pues va a ser productora de neurismos y eso lo vamos a practicar cuando veamos el tema de vascular cerebral pero por este lado la hemorragia subaracnoidea postraumática usted es de extravasación de sangre al espacio subaracnoidea puede ser focal o difusa y por lo regular como irritan las meninges tenemos signos de irritación meningia o sea signos meningios ahí está la hemorragia ven ustedes el sangrado el sangrado que se ve hiperdenso en tomografía no está marcando así vean hiperdenso no está en el paréntema por eso el paciente no va a tener ningún déficit pero si tiene la sangre que lo que se narra mucha cepalrea y sin meningios esta sangre que ven ahí está metida en el valle silviano entonces la presencia de signos de ligidez de nuca estará presente también podemos tener contusiones hemorrágicas parenquimatosas diferente a esta porque esta es una hemorragia por hipertensión pero lo que quiero comentar es que también un sangrado dentro del parenquima cerebral puede ser postraumático y se llamará contusión hemorrágica cuando la sangre se mete al sistema ventricular puede dar hidrocefalia secundaria por lo tanto la ventriculostomía es un mecanismo que puede salvar la vida del paciente evidentemente el aumento de la presión intracranial ya revisamos en estado de coma que es muy importante tener vigilado a los pacientes muy bien alguna pregunta hasta acá muchachos doctor solo en la contusión hay pérdida de la conciencia ¿verdad? la conciencia se puede recuperar pronto la pérdida de la conciencia por más tiempo o sea pérdida de la conciencia por muchas horas es una lesión axonal difusa se ve la contusión generalmente la recupera a ver por aquí se los puse normalmente normalmente la la conmoción la recupera más o menos rápido en la en la conmoción ahí está la contusión cerebral el paciente pierde la conciencia menos de seis horas en la lesión axonal difusa más de seis horas en la lesión axonal difusa grave o severa más de veinticuatro horas pero de repente dicen ¿qué le pasó? pues hace tres años se cayó de la azotea y estuvo en coma durante dos días o tres días y eso sucede por la elongación la elongación durante el traumatismo de los diferentes tractos sobre todo que comprometen la formación reticular activadora ascendente sí doctor gracias muy bien chavos pues vamos a dejarlo ahí mañana yo tenía una duda lo que pasa es que por ejemplo la apnesia decía que la apnesia retrógrada también se encontraba en el caso de conmoción cerebral ¿no? sí ok sí la conmoción también ok y mi duda era en el caso de que haya por ejemplo alguna paciente que no pueda le pregunto esto porque por ejemplo yo tuve una contusión hace mucho tiempo tenía como 13 años y recuerdo que en ese caso yo no podía o sea yo recordaba los números pero no recordaba su nombre porque me pidieron que marcara mi casa entonces ahí contaría como apnesia o contaría como algo totalmente diferente no pero eso es su amnesia por supuesto ok pero en ese caso se pasó en una forma muy aguda ¿no? fue en el momento porque me y entonces después de sí fue súper rápido de hecho nada más estuve recuerdo que perdí la conciencia durante 10 minutos bueno eso fue lo que me contaron y ya de ahí me llevaron a este que me pareció el hospital general del sur hace muchos años hace mucho tiempo sí pero ahí fue la apnesia fue inmediata y tú fuiste recuperando generalmente en los postulados más agudos pasan inclusive varios días tú no no te acuerdas no te acuerdas del traumatismo ¿cómo fue el shock? sí no me acuerdo y te quieres acordar y no te acuerdas ajá ok ya ya entendí gracias dale muy bien chavos vamos a dejarlo ahí entonces nos vemos mañana terminamos traumatismo cancefálico ¿sale? gracias doctor gracias gracias doctor hasta mañana doctor gracias bueno adiós adiós adiós